Ay, Milena Robaya, mi amor, Dios te bendiga, este es para ti Ay, conocerte ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida Mi vida, el tenerte fue mejor por todo lo que yo estaba sintiendo Ay, fue tan lindo conocerte y hacer que fuera mi consistida Mi vida y agradecido con Dios por darme lo que le estabas pidiendo Ay, me dio tu sonrisa, me dio tu cabello, me ha dado tu cuerpo, me ha dado tu amor Me dio las miradas de tus ojos tiernos, que feliz me siento gracias a mi Creador Me dio las miradas de tus ojos tiernos, que feliz me siento gracias a mi Creador Por regalarme a la mujer que en ese tiempo yo estaba esperando Por darme la oportunidad de cantarle lo que estoy sintiendo A ti mujer por la que puedo gritar que estoy enamorado Quiero que sepas que es para ti que yo estoy cantando estos versos Que eres la dueña de mi vida y por ninguna yo te cambio Que eres la dueña de mi vida y por ninguna yo te cambio Mi amor, tú eres mi consentida, no sabes cuánto yo te amo Mi amor, tú eres mi consentida, no sabes cuánto yo te amo Oye, Jainer Alexander, Emily, Jaime y yo Aquí tienes tus amores, Romero y Rodríguez Ay, mi mamá Y de casita para el mundo, el hermano del caixa, José de los Reyes Oye, Pepe Rodríguez Salúdame a ver a Andrés, a Benjamín, a Camilo y a Valeria Alejandra Tus muchachitos Ay, Jainer Montero, Daniel Ortiz, Alen Kimer y Edwin Pueyo Amaral, tú Ay, simplemente me di cuenta que eras tú la dueña de mis días, mis días La que con sus besos y sus caricias se le da a mi corazón Antes de ti no había nada que a mi mundo trajera alegrías Mis días Y por eso fue que conocerte fue una bendición Bendita tu vida, bendita tu mente, bendita mi alma, bendito los dos Bendita mi vida, bendito tu vientre, que llevará el fruto de este gran amor Bendita tu vida, bendito tu vientre, que llevará el fruto de este gran amor Eres la luz que siempre va a iluminar todo mi sendero Eres la lluvia que refresca mi alma cuando siento calor Eres esa dulce que calma mi amargura todo lo que más quiero Eres mi luz, eres mi paz, eres mi agua y eres todo mi amor Eres la dueña de mi vida y por ninguna yo te cambio Ay mi amor, tú eres mi consentida, tú no sabes cuánto yo te amo Mi amor, tú eres mi consentida, no sabes todo lo que doy por ti mi amor Mi vida, Alfredo Tejeda, Rey Balcaza y Luis Ramón LLR Ay tú eres la dueña de mi vida y por ninguna yo te cambio Soraya y la dueña de mi vida y por ninguna yo te cambio Con Ailén Te 가장 un gran amor Nothing No 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 Es No 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 Gracias por ver el video